No tendrás tampa imponente, no serán fuera de serie Pero yo sé que es ligero Cuadra estrella trae su cuido, bajo de Estados Unidos Salió de cuadra piedrero El cuaco ya trae historia, con muy buena trayectoria Y sin hacer tanto ruido Topando puros aviones, por eso es que con honores Yo le canto su corrido Lleva por nombre oficial, también yo soy Satanás Nunca lo olviden señores Hoy lo llaman su hermano, el cuaco sabe ganar Este no perdone errores Él genera velocidad, tu herero de este empindad Este cuacón es su padre Este es el apuro ligero, por nuestra el nuevo piedrero Avientense esta compadre En carreras oficiales, llego hasta cinco finales Futuritidos y añeros Olorándose en San Cusco Es por eso que su equipo Con pelo lleva a Satego De las composiciones, de la Vileño Y un saludo al compa Francisco López Pulogrado Uno En la primera edición, a semifinal llegó Maturití millonario Con error no tuvo suerte, pero en el confioso gente Y al siguiente lo llevaron Superando lo antes hecho, con paso casi perfecto Se la rifo en Superman Disfrutando grandes piedras Levantando polvadera Dando hasta la final El canceto por fuera de serie Muy querido por la gente El afamado payaso Si le fue en las puras riendas Para empolvar a esa fiera Solo ocupó tres fuetazos Un saludo a esos jinetes Los que le han alejado el fuete De Ambrosio en seco y cariza Santa Cecilia y la estrella Que le apuestan a esta fiera Del resto de sus canitas Señores yo me despido Ya le cante su corrido A este ligero ejemplar Aunque toda no se gane No dejará de ser grande Vamos con Superman Y en la brigada de C7 de Pasaje Durango ya Su registro americano A Durango la trajeron Nomás para hacer historia Sus dueños bien la metieron La Mary lleva por nombre Y en el 2000 las corrieron 2018 fue el año El que le salió perfecto Parió de alardones Desde el primero de enero A la Venus va ilegal De sus triunfos el primero 29 de abril Con el gol a un país se topa Segundo triunfo del año Formaba su trayectoria A la galaxia le ganan Y se lleva otra victoria